El domingo 25, estaremos a las 9 de la mañana en el Hospital Comunitario. ¿Ya está una lista? ¿Todavía se pueden agregar? No, hay una lista de prospectos, seguramente se irán anotando en el transcurso de la semana. Reitero, hay niños que ya tienen 3 o 4 cirugías y ya realmente irían por la última. Pero bueno, es una semana de trabajo intenso que realizarían estos médicos aquí en Cuatracual, que nosotros estaríamos a la espera de que la población se pueda anotar quienes requieran este servicio. ¿Todavía pueden acudir al DIF? Pueden acudir al DIF, en el Hospital Comunitario también se están anotando. Hay que decirlo también que hay una asociación que está apoyando con todo. La Shunku Shiveu, se llama específicamente esa asociación, que es la que ha estado coordinando desde hace muchos años estos trabajos. Y el DIF ha sumado su esfuerzo para poder atender como se debe a estos médicos y que la población pueda encontrar también un canal para encontrar solución a quienes padecen este problema. ¿Hasta el momento cuántos niños han hecho? Bueno, el proyecto es poder realizar la cirugía a más de 100 niños en esta onceava cirugía que se realizaría aquí en Cuatracual, que son 11 años ya de manera permanente que tiene la asociación Shunku Shiveu, atendiendo a estos niños que padecen labio y paladar hendido. Y bueno, la meta es un promedio de 100 niños que vamos a atender. ¿Para cuánto se tiene el programa? Este domingo 25 vamos a iniciar en el Hospital Comunitario. Hay que comentarlo que el Hospital Comunitario a cargo del Dr. Pedro Chang nos ha estado dando todas las facilidades para poder realizar este trabajo.